Y fuerte fue el pronunciamiento del representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar, dijo que Venezuela es el receptor de la guerrilla del ELN. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar, hizo un fuerte pronunciamiento en la Comisión Segunda ante el Canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, sobre la grave crisis fronteriza. Pero hoy en día Venezuela se vuelve tan importante para nosotros que termina siendo esa posición geográfica en el mundo la desgracia más grande que tenemos hoy en día con respecto a cómo nos relacionamos y cómo vivimos los araucanos. En primer lugar, en Arauca existe un consolidado de 26.261 venezolanos, lo cual no se acompasa y no se puede tener un control claro porque desgraciadamente ese paso, que ese fuente internacional el río es supremamente expósito y pueden esos mismos venezolanos venir a recibir beneficios colombianos y se pasan para Venezuela. Lo que quiere decir que ese registro realmente no es estable, permanente en nuestro Departamento de Arauca. Según el representante a la Cámara del Centro Democrático, Venezuela se convirtió en un país receptor de guerrilleros del ELN. Venezuela se convirtió por gracia de la dictadura que hay de Nicolás Maduro y todo su régimen nefasto en el receptor más grande de los elegos, de la guerrilla del ELN. Vemos cómo antes de ayer dos soldados fueron muertos en el troncayo y cuatro soldados heridos. Entonces, desgraciadamente ese pueblo, ese centro por lado de Araquita queda a orillas de arriba, los delincuentes se creen que huyeron, se conoce, se sabe y me atrevo a decirlo con toda la seguridad del caso, huyeron hacia Venezuela. Pero al otro día a las seis de la mañana madrugaron también los milicianos del ELN, los cuales se fueron en una canoa hacia Lamparo, Venezuela, a hostilar un caer y dieron un policía y no solo huyeron el policía, sino que pusieron en riesgo inmenso a la población civil que hay alrededor de ese caer. El departamento de Arauca se ha convertido en pista para sacar o cargar droga. Pero no conforme con eso, Arauca se convirtió en una autopista. Allí no se cultiva droga porque gracias a Dios estamos certificados como uno de los departamentos libres de droga, pero desgraciadamente por nuestras estrellas a La Habana, existen pistas y por nuestra cercanía a Venezuela, pistas donde las avionetas cargan, cargadas de droga, salen o llegan a Alta y siguen hacia Venezuela para posteriormente irse para Estados Unidos y para Europa. El Estado colombiano está al frente de la crisis fronteriza. En primer lugar, la decisión que tomó el gobierno desde un principio fue abocar el tratamiento de esta grave crisis desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista regional y desde el punto de vista multilateral. En lo que tiene que ver con el tratamiento nacional, en primer lugar se han continuado las acciones que se venían adelantando sectorialmente para hacerle frente a la crisis. Como ustedes saben, de manera difícil, compleja y si se quiere precaria, el Estado ha venido haciéndole frente a las manifestaciones de la crisis en materia de salud, en materia de educación, en materia de inclusión laboral y en materia de seguridad. Según el Canciller, ya se han priorizado los sectores de la crisis con los venezolanos. Ya se han priorizado los sectores. Ya le dimos un tratamiento urgente a esta materia en el más reciente Consejo de Ministros y solamente faltan las reuniones finales para efecto de definir asignación de recursos, responsabilidades institucionales y acciones concretas nuevas. Honorable representante, en esos sectores que, como acabo de mencionar, ya han sido identificados con carácter prioritario. El canciller colombiano confirmó que irá al departamento de Arauca para ponerse al frente de la crisis fronteriza.